Yo soy la madura, yo soy la tortura Tú no sabes na', tú eres basura Yo soy la madura, yo soy la tortura Tú no sabes na', entra en mi cultura A mi favor, no me toques, tengo el sabor Tú sabes que yo tengo calidad, yo tengo más No te lo doy, que tú nunca tenes na' Hágame un favor, no me provoques, traigo el dolor Sabes que yo puedo amenazar, yo tengo más No te lo doy, que tú nunca tenes na' La gente lo quiere gozar, tú me estás agarrando y yo quiero bailar Pena que no sabes, no tenas Esas son de ayer, tú no puedes más Mírame el culo, mi vernáculo Mi lengua da pela con el sándalo Mírame el culo, mi vernáculo Mi lengua da pela con escándalo Mírame el culo, me vernáculo Mi lengua da pela con escándalo Mírame el culo, me vernáculo Mi lengua da pela con escándalo Cambio estimato musical, escalo mundial Yo soy global, japoní tropical Japoní tropical, japoní tropical Japoní tropical Cambio estimato musical, escalo mundial Yo soy global, japoní tropical Japón es tropical, Japón es tropical Japón es tropical Yo soy la madura, yo soy la tortura Tú no sabes na', tú eres basura Yo soy la madura, yo soy la tortura Tú no sabes na', entre mi cultura Hágame sabor y no me toques, tíreme la puya No, no, no provoque, sigo adelante o más pa' atrás Sigo adelante o más pa' allá Hágame sabor y no me toques, tíreme la puya No, no, no provoque, sigo adelante o más pa' atrás Sigo adelante o más pa' allá El sonido del tiro, no lo toques, traigo el futuro Y tú sabes que yo tengo claridad, yo tengo más No te lo doy, que tú nunca te animás Hágame favor, no me toques, tengo el sabor Y tú sabes que yo tengo calidad, yo tengo más No te lo doy, que tú nunca te animás La gente lo quiere gozar Tú me estás agarrando y yo quiero bailar Pena que no sabe, no tenna' Esas son de ayer, tú no puedes más Mírame el culo, me vernáculo Mi lengua da pela con escándalo Mírame el culo, me vernáculo Mi lengua da pela con escándalo Mírame el culo, me vernáculo Mi lengua de espera con escándalo Mírame el culo, me vernáculo Mi lengua de espera con escándalo El quimato musical, escalo mundial Yo soy global, japonés tropical Nihongo, dekimasu ka Atashi no namae wa maluka desu